Yo voy a poner un cero. Esto lo voy a cronometra. ¿Estáis escribiendo ya o no? Divisores de un número. Sí, el de antes era así un número y el divisor de otro. Y estos son todos los divisores de un número. Es decir, yo meto un número... Yo meto un número... Un número solo. Que voy a llamar x. Y ahora, en el papelito... Y ahora... Hago un bucle. Para ir desde... 1 hasta x más 1... Porque el bucle llega... Si pongo 10, llega a 9. Entonces le tengo que poner hasta 11 para que llegue hasta 10. ¿En serio? Voy a ir ahora a ver si estás copiando. Si no, te pongo un cero. Si el módulo de dividir x entre y, que es el número por el que voy, es cero... Es que es divisible. Y lo imprimo. Ya está. Listo. ¿Cómo lo puedo mejorar? Pues lo puedo mejorar haciendo que imprima el número del tirón aquí... Y aquí poniendo x dividido 2. Pero no lo voy a hacer, ¿vale? Ahora mismo no lo voy a hacer. ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Gracias!